Para vivir en el siglo XXI hay que romper esquemas y hoy los hombres buscan algo más que moda y marcas de renombre. En Arcos Life nos internaremos en un mundo exclusivo para caballeros. ¡Acompáñenme! ¡Les va a encantar! Les voy a dar un tip para conquistarnos. A todas las mujeres nos encanta ser seducidas por un hombre que se preocupa por su apariencia. Y si tú necesitas darle un realce a tu personalidad, pues no lo dudes. Ven a Paseo Arcos Bosques y ponte en manos de los expertos en Casablanca Atelier. ¡Vamos! Atelier es una palabra francesa que significa taller y se usa principalmente a estudios de artistas y arquitectos. Casablanca Atelier es un lugar donde se hace un trabajo minucioso cuyo resultado es único y personalizado. Casablanca Atelier se caracteriza por su trato 100% personalizado. Desde tu llegada te reciben con la tradicional bebida de cortesía. El servicio está diseñado para crear la máxima elegancia masculina. Este es un lugar especializado para el cuidado de todos los caballeros. Y aquí encontrarás los mejores productos para tu cuidado. Además encontrarás un servicio de sastrería y camisería a la medida. Puedes seleccionar entre telas nacionales e importadas. Y así tu traje y camisa serán algo único. Bueno, pues ya estoy con Jazz, que es nuestro anfitrión en Casablanca Atelier. Jazz, platícame qué voy a encontrar en Casablanca, por favor. Pues en Casablanca vas a encontrar una experiencia única para el caballero. Contamos desde nuestro ritual, la experiencia Casablanca, así la llamamos. Es toda una experiencia para el caballero. La verdad es que se van muy, muy contentos por consentirse. Bueno, pues yo quiero saber de qué se trata el ritual. Primero vamos a poner un poco de aceite. Es para suavizar la piel, para disminuir cualquier irritación y humectarla. Y en el siguiente paso vamos a poner la toalla. Esto es con la finalidad de abrir el poro. Mientras tiene la toalla preparamos todos nuestros utensilios. En este caso el jabón. Vamos a colocar nosotros. Y vamos a proceder al afectador. Ahora vamos a poner la toalla. En este momento vamos a cauterizar la piel. Para disminuir cualquier irritación. Vamos a cerrar el poro. Y vamos a colocar un poco de aftershake. Y para finalizar vamos a estilizar la barba. Vamos a aplicar un poco de cera. Y la peinamos. Ven y deja que los expertos trabajen en tu imagen. El servicio de barbería es uno de los mejores en México. Y no te preocupes por nada porque aquí solo usan las mejores marcas nacionales e internacionales para el cuidado del cabello y la barba. Así que ahora ya sabes, a las mujeres nos encantan los hombres que se ven bien. Y si sabes, eres Arcos. Yo soy Marlis Edelman y te invito a que vengas a Casa Blanca Atelier.